Esta vez enfrentaremos a dos especies de mantis diferentes. Esta es una mantis del género tenodera. Las tenoderas son nativas de Asia. Son animales muy voraces. Esta otra es una Stagmomantis limbata, una especie de tamaño mediano. Es originaria de América del Norte y una de las especies más comunes de encontrar. ¿Vamos a verlo? Venga, va. Las mantis son insectos pertenecientes al orden de Dictyopteros, y aunque pueda resultar chocante, son parientes de las cucarachas. Se han descrito unas 2.400 especies y posiblemente la más conocida es la mantis religiosa, la verde, comúnmente llamada Santa Teresa, Mamboretta, Campamocha, Tatadios o simplemente mantis. ¿Pero qué son los Dictyopteros? Los Dictyopteros son un super orden de insectos constituido por alrededor de 9.800 especies. Incluye los órdenes Blatodea, que son las cucarachas y las termitas. Mantodea, que son las mantis religiosas, y un orden de insectos extinto, Alienoptera, un insecto que es una transición entre cucaracha y mantis, y que además, al estar extinto solo se encuentra en el interior del ámbar muy antiguo. Atentos a la reacción de la mantis tenodera. Atentos a la reacción de la mantis tenodera. Atentos a ir, la izquierda entos tenodera laguna de la mantis tenodera. Atentos a la reacción de la multitudinidad de la madre. La Cámara de la Cámara La mantis tenodera es más fuerte, o al menos es lo que parece, aunque en verdad la superioridad de esta mantis no está muy clara, porque simplemente la estagmomantis no la vio venir y eso le permitió tener ventaja por reaccionar en primer lugar. Veamos nuevamente el momento de la captura. Esta gmomantis limbata andaba despistada. Fijaos. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La mantis religiosa nos puede morder si se siente atacada, pero sus picaduras no son venenosas para los seres humanos. ¿Por qué tiene el nombre de mantis religiosa? Debe su nombre a sus prominentes patas delanteras que están dobladas y juntas en un ángulo que recuerda a la posición de oración. ¿Cuánto vive la mantis religiosa? Las mantis religiosas viven entre seis meses y un año. En cautiverio su esperanza de vida no cambia, pero generalmente no suelen llegar a su tamaño total. Significa que de vivir más tiempo, crecerían mucho más y causarían verdadero pavor a las personas con fobia a los insectos. El instinto depredador de la mantis religiosa no le permite distinguir entre los insectos beneficiosos y perjudiciales. El macho de mantis religiosa es capaz de aparearse con la hembra después de que ésta le haya arrancado la cabeza. Probablemente ya sabías que las hembras de mantis religiosa tienen la desagradable costumbre de devorar al macho después de aparearse. Aunque no siempre es así. ¿Cómo nace una mantis religiosa? Son diminutas en el momentos de nacer. Las ninfas de mantis nada más nacer suelen comer otras mantis recién salidas de la oteca. Las mantis religiosas no tienen el estado de gusano o larva cuando nacen. Sus crías son réplicas en miniatura de los adultos pero sin alas. ¿Cuáles son los depredadores de la mantis religiosa? Sus enemigos. A pesar de ser un insecto depredador, la mantis a su vez es depredada, sobre todo las más jóvenes, por aves insectívoras como los petirrojos, zorzales, ruiseñores, alondras y murciélagos. Bueno pues ya se ve claramente cuál es la ganadora. Básicamente le está cortando la cabeza a su oponente. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias y no olvides suscribirte al canal. Gracias. 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 Gracias.